Yo no creo en las casualidades, yo creo que todo es en base a algo, o puede ser un error, un error que es imperdonable y que es grave, o realmente estamos frente a una actitud generada por alguien con ánimo de amedrentar o de darle un mensaje al fiscal que esté interviniendo en estas causas que son tan importantes. Ahora, cualquiera de las dos situaciones que yo le planteé, que son las dos posibles, son dos situaciones graves. Es por eso, fíjese que lamentablemente nos encontrábamos el día de ayer viajando con el jefe de policía, la plana mayor de la policía, para la ciudad de Esquel, y nos pudimos enterar de toda esta situación, pero tarde, cuando ya había ocurrido y cuando ya estaba consolidado el hecho. Entonces, la primera medida que tomamos, apenas me da noticio, es separar a toda la gente que ha participado en este procedimiento, separarlo, o sea, pasar la disponibilidad. ¿Y los jefes de esas brigadas estaban en conocimiento de este accionar? No, que es lo que nos llama poderosamente la atención, como se dio un conjunto de situaciones, porque fíjese que el jefe de la brigada se encontraba en una reunión que se había convocado en la jefatura de policía en la ciudad de Rawson, tanto el director de la policía judicial, junto con el subjefe y el jefe de policía, estaban viajando conmigo hacia la ciudad de Esquel, entonces es como que se generó una incomunicación en el medio, en la cual nosotros no nos enteramos de este avance. O viceversa, o se sabía que ustedes, digamos, la información que viajaban, la agenda de un jefe policial, la suya la saben desde antes, digamos, no se resuelve. No, pero por eso mismo es que entiendo que la investigación no solo tiene que ser para adentro, para adentro, y tenga plena seguridad que vamos a ser implacables en la investigación, sino que también iniciamos la investigación para afuera, por eso coincido y ponemos todo, absolutamente todo el recurso humano como para que la investigación que lleva el fiscal Baez tenga sus frutos.